Buenos días, mi nombre es Angelica Largo, tarjeta del escorte de bandera del Colegio Prado Mexicano y pido autorización para el ministerio de nuestro recorrido. Gracias. Atención, escorta, firme, saluda, ya. Firme, ya. Re de la, ya. Re de la, ya. Marca el marcho, ya. Alto, ya. Paso del plato, ya. Columnos más, ya. Formación, escorta, ya. Formación, izquierda, ya. Paso del plato, ya. Paloma el cruz, ya. kke열, ya. Prom Room, ya. Comody en el coca, ya. Palma el cruz, ya. Ababo de el blanco, ya. Ya. El clave a la derecha, ya. Ya. Y en el coque, ya. La espalda derecha, ya. La espalda izquierda, ya. Aportar el paso, ya. Aportar el paso, ya. Pasar el paso a la izquierda, ya. Aportar el paso, ya. Pasar el paso a la izquierda. Jump Alco Jump Honorable jurado, la escolta del Colegio Santo Mexicano da por terminada su participación y pide permiso para retirarse Gracias Romper formación Jump ¡No!